bueno chicas y para esta carlota de limón vamos a ocupar una lata de leche condensada dos cajitas de leche evaporada y un paquete de galletas marías que contiene tres rollos licuadora, un refractario y ocho limones bueno y comenzaremos partiendo los limones, los exprimimos solo que ponemos un colador para que no se nos vaya ningún hueso bueno y esta es la cantidad de jugo de limón que nos salió, este lo apartamos un momentito, ahorita lo vamos a ocupar ahora vamos a abrir las cajitas de leche evaporada, las dos y las vaciamos en la licuadora también vaciamos toda la leche condensada a b c d e f g a b c d e f g bueno ahora las vamos a poner y vamos a moler bien ahora lo que se está moliendo destapamos la licuadora y así mismo prendida vaciamos el jugo de limón ahora la mezcla ya se hizo un poco más espesa solo le dejamos un poquito y le apagamos nos tiene que quedar esta consistencia espesa bien ahora abrimos nuestro paquete de galletas marías marca hurrera y así mismo vaciamos un poco de la mezcla para cubrir el fondo de nuestro refractario y después vamos a ir armando una cama de galletas después vamos a vaciar un poco más de la mezcla que hicimos hasta cubrir las galletas ya que cubrimos las galletas anteriores con más mezcla ahora vamos a hacer otra cama de galletas y vamos a vaciar más mezcla hasta cubrir las galletas y seguimos ese procedimiento hasta terminar las galletas o la mezcla ¡Gracias! se me olvidó comentarle chicas que podemos agregarle un poco de dedo al top de la leche de nuez arriba en esta ocasión yo voy a agregar un poco de nuez picada es opcional ya que tenemos nuestra carlota armada la tapamos y la metemos al congelador mínimo dos horas yo la voy a dejar toda la noche y aquí tenemos nuestra carlota terminada gracias por verme suscríbanse a mi canal gracias nos vemos la próxima